Gracias por comunicarte con Greco. La línea por lo neto comunicas te permite hacer llamadas internacionales, revisarlas y atender a los representantes. Para revisar tu phone banking, presiona 1. Para revisar la tarjeta cabal, presiona 2. Si vos sos cliente, presiona 3. Para ser atendido, presiona 4. Si tenes que ser cliente, presiona 5. Aguarda, en un instante vas a ser atendido por un representante de Greco. ¡E Gracias.